Después de haber conseguido la denominación de municipio turístico, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Adrián Cruz González, aseguró reforzarán la seguridad pública. Reconoció que la mayor problemática que atraviesa la jurisdicción son los permisos otorgados de manera irregular a los giros negros durante anteriores administraciones municipales. Raúl Cruz señaló que la problemática de bares y cantinas en su población es un tema que se ha arrastrado por más de 20 años. Sin embargo, aseguró seguirán revisando los establecimientos para regular la problemática que aquejan los habitantes del municipio, ya que reconoció que es una tarea que requiere de tiempo y paciencia para su regulación. Es un paso importante, obviamente tenemos que ajustar muchas cosas, hacer diferentes mecanismos para poder cambiar muchas situaciones. Yo te repito, el tema de, te pongo un ejemplo, que todo o la mayoría de gente señala o critica, el tema de antros o de bares. Sí, no podemos negarlo, no podemos decir que Santa Lucía no cuenta con ello, pero es un tema de más de 15 a 20 años. Yo tengo 31 años y cuando yo tenía 10 años ya existían, ya estaban aquí establecidos. Es un trabajo constante que tenemos que ir revisando, que tenemos que regularizando, porque tampoco no vengo yo a mentirles y decirles que de noche se van a quitar. No estamos haciendo, no estamos dando licencias nuevas, o sea, no estamos dando inicio de operaciones, por sesión de Cabildo se dispuso sobre eso y los que ya están, que se le tiene que dar continuación, bueno, se están regulando, es decir, se están ahí revisando para que horarios los cumplan, los decibeles de sonido. Ante la proliferación de giros negros en Santa Lucía del Camino, la autoridad municipal aseguró no se están otorgando permisos y licencias nuevas, mientras los existentes están siendo revisados en horarios, salubridad y decibeles de sonidos. Cruz González detalló que en el municipio existen 68 permisos considerados en específico como giros negros, de los cuales más del 70% han sido revisados y añadió que en lo que va de su administración han sido cerrados 15 espacios de vicios. Como giros negros como tal, tenemos 68 más o menos, como giros negros como tal, y de ellos vamos ya a más del 70%, donde hemos estado constantemente ahí, hemos estado clausurando, hemos estado clausurando, mira, hemos clausurado como 15, que estaban ilegalmente o que estaban abiertos y no contaban con ninguna documentación. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.